En la patrimonio de Juan Marcelo Leiva Jiménez Con Carolina Amoneta, Menezes Rojas Vámonos, esperamos un poquito Gracias Gracias En la patrimonio de Juan Marcelo Leiva Jiménez Cuando me escribió el río Rodillo, número 9.694 Cuando me escribió en el río Rodillo, ¿no? Acá el común Carolina Amoneta, Menezes Rojas Cuando me escribió el río Rodillo, número 694 Y cuatro, cuando miren jardines, debes decir, a Jalajón. ¿Están correctos o sí? Sí, ¿no? Ustedes hoy exponen su deseo, que no hay ninguna otra de las naciones legales de la gente. Ahora lo ponen a este lado, y además ustedes hoy declaran, que no hay ninguna otra de las naciones legales de la gente. Y entonces, ahora, presentar a sus testigos, presentamos a alguien en el cimiento, Oriyana, Oriyana, y a un patricio, y a un patrón, salvo, y a un patrón, de los testigos, jurán, y a un patrón. Nos consta que el domicilio, los datos y datos declarados en el acta de manifestación, por los compañeros, que no hay ninguna otra de las naciones legales. ¿No hay ninguna otra de las naciones legales? Hoy viernes, 11 de julio de este año 2008. Juan Marcelo Leiva Jiménez. Juan Marcelo Leiva Jiménez. Juan Marcelo Leiva Jiménez. Juan Marcelo Leiva Jiménez. Los, claro, casados. Juan Marcelo Leiva Jiménez. Gracias. 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 Gracias.